Me mueve el corazón, la traición y la pregunta resulta No voy a estar, sentir, pensar, vida oculta, que nudo en un corazón perverso Inverso está al inerso, sentimiento, mi culpa Transmitiendo, viviendo, metiendo, jugándose a rutas No existe gruta, el infierno osicuta Vidas por vidas, sin culpas, no, sin culparnos Y hacer caminos, sin ser tan cretinos, distintos, nacimos Destinos no son enemigos, decimos Masticamos, masticamos Lo que comimos, la furia y el hambre, la histeria, el cobarde, la patia y el aire Memoria y ensamble, no hay puerta sellada ni bache No creo en ti Dame más, más, dame mucho más, más Déjame en paz, voy detrás, sin disfraz Dame más, más, dame mucho más, más Déjame entrar, voy detrás, sin disfraz Más gracioso que siempre te procuré Traté de incluirme en los planes de tu madre Pero yo siempre fallé A veces no están las manos uno, pero del otro está en el pie Es imposible quedar bien con todo el mundo Y cambiar la dignidad por algo mucho más profundo Ponerte a pensar que es lo que vale más la pena También ponerte a pensar si al taco le echas salsa o crema No puedes tener los dos Se te bate las manos Existen sentimientos en que humanos no mandamos Existen personas con quien siempre nos jodemos Aquí estoy triste, incompleto, yo pensando en ti Digo incompleto Porque por mucho más feliz que pueda estar sin ti Lo más gracioso es la insipidez Esa que me puede posesionar A tal grado de no poder disfrutar Pensar en lo lindo por venir Simplemente porque tú no estás Siento dolor, siento temor, siento traición Me siento cabrón, me siento irresponsable Me siento como nunca me quise sentir Y como no deseo que se sienta así a nadie Si me siento y no hay vuelta atrás A menos de que los adultos seamos capaces De toparle, de enfrentar la realidad sin tomar No mentir, madurar, no llorar, dejarme escapar Y dame más, más, dame mucho más, más Déjame en paz, voy atrás sin disfraz Dame más, más, dame mucho más, más Déjame entrar, voy atrás sin disfraz En esta realidad el orgullo es lujo En esta realidad el orgullo es mutuo En mi realidad el orgullo es tuyo En tu realidad no existe lo mutuo Dame más, más, déjame en paz Dame más, 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 más Dame más, 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 más más Gracias por ver el video.